Miles de manifestantes marcharon de la Plaza de Mayo al Congreso de Argentina para exigir la legalización de la marihuana con fines medicinales y recreativos. La manifestación, cuya masividad crece cada año, fue acompañada por coros multitudinarios que exigían la legalización del autocultivo. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.